Música y palabras que ayudarán a relajarte, calmar la mente y descubrir el maravilloso ser humano que eres. Cada noche, al final del día, relajo mi cuerpo en la posición más cómoda para mí. Música, respiro profundamente, conectando con mi ser. Música, sintiendo mi cuerpo liviano, flotando en el espacio. Música, soy un ser humano maravilloso. Música, me siento plenamente saludable, en cuerpo. Mente y emociones. Música, un río de vida circula por cada una de las células de mi cuerpo. Música, siento la energía del universo fluyendo con cada una de mis respiraciones. Música, en mi mente me observo dichosa, dichoso. Música, empoderada, empoderado. Música, y ferviente de alegría. Música, abriendo mis brazos. Música, agradezco todo lo bueno que he vivido hoy. Música, y todo aquello que está por llegar. Música, mi alma se llena de júbilo. Música, porque soy valiosa. Música, soy valioso. Música, para mí y para los que me rodean. Música, reconozco las virtudes que hay en mí. Música, soy fuerte y confío en cada paso que doy. Música, aprendo de mis experiencias. Música, en el camino a la dicha eterna. Música, la abundancia. Música, el desarrollo infinito de posibilidades que me presenta la vida. Música, y de todo lo bueno que puedo ser y hacer. Música, por mí y por mis seres queridos. Música, más allá de todo lo que vivo. Música, hay un campo infinito de esperanza y anhelos que veo ya cumplidos. Música, y en la grandeza del universo, mi espíritu se hace fuerte. Música, y mis sueños se hacen realidad. Música, y en la grandeza del universo, mi espíritu se hace fuerte. Música, y en la granza del universo, mi espíritu se hace fuerte. Música, y en la grandeza del universo, mi espíritu se hace fuerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias.